Ayer el sueño de Karen Valdivieso por fin se cumplió en realidad, la menor recibió la visita del artista de música popular Johnny Riviera, quien además le dio una serenata durante la celebración de sus 15 años. Me siento emocionada de que haya pasado esto. Fue un encanto, fue un encanto, fue un encanto porque no sabía que él iba a venir y me sentí muy alegre, emocionada, o sea, yo no lo creí. Le doy muchas gracias a Johnny por venir y por hacer esto, que no crea que era realidad, pero es realidad. La madre de Karen, quien cantó en el video que se hizo viral en las redes sociales, asegura no salir del asombro de recibir la visita del artista de música popular, convirtiéndose este en el momento más especial de sus vidas. Todavía no asimilo esta felicidad, no me imaginaba esto. Yo le doy gracias a Dios, primero que todo, a Johnny, a Doña Julieta, o sea, son algo que nosotros jamás en la vida, jamás en la vida, todavía no nos imaginamos. Ni a qué imaginar yo que por hacerle esa simpleza a mi hija, mire qué simpleza, donde ha llegado, o sea, jamás, jamás, jamás. Por su parte, el artista de música popular asegura sentirse lleno de gratitud por el apoyo de todas las personas que se unieron a esta noble causa. La verdad son muchas cosas, sobre todo la humildad con que ella recibió el regalo, que era todo lo que podía hacer su mamá para celebrar sus 15. La colaboración de la gente, gente que se puso la mano en el corazón y hizo su aporte para que ellos pudieran tener su casita, que va a ser el gran sueño a cumplir. Ya empezamos con el proyecto de regalarles la casa y ya hoy donaron 4.000 ladrillos, otra gente se va a encargar de las tejas, otro amigo va a donar el lote y así sucesivamente. Johnny Rivera seguirá en contacto con la familia de Karen Valdivieso con el objetivo de que esta humilde familia tenga una vivienda digna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!